...que fue la tercera de acá hasta que juegue la Copa, ¿no? No, digo, pero por ahí con Unión podés charlarlo. Eh, no, no. ¿Cómo se echó esta cosa de desensuñón? ¿Cómo hicieron toda la vida? No, no, digo charlar, charlar. ¿Cómo hicieron toda la vida? ¿Cómo hicieron toda la vida? Ah, entraste a Lanco, suavecito entraste. ¿Cómo hicieron toda la vida, charlando cosas? Vos tuviste a Macri de presidente, ¿eh? Pará. No, no, yo no lo tuve porque yo no soy socio de Boca. Ah, está bien, está bien. Pero Boca tuvo de presidenta Macri, ¿eh? Vos estás defendiendo a Boca en este programa. Y vos, estaba Donofrio ahora en una foto con Boca. Sí, sí. Donofrio, si no hubiese sido por Gallardo, pasarela 2 hubiese sido. Macri, si no hubiese sido por Bianchi también. Puede ser. Los dos tuvieron buenos gerentes. Puede ser. No estoy tan seguro, porque igual sigo ganando cosas Boca. Te digo que entró a Lan firme, te digo. Sí, sí, entró firme. Entró a agarrar el centro del ring ahí. Está enojado, está enojado. Y aparte viene Macri, estaba en el pasillo que estaba como loco y se te plantó. Vos estás gastado, vos estás cansado. No, 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 tranquilo que yo te voy a jugar tres partidos más. Renzo, Renzo, mirá, ya estoy quemado, es verdad. Alan, de todo lo que yo dije recién a Renzo, ¿en qué estoy equivocado? ¿En qué estás equivocado? Sí. En algunos favorecimientos a River. ¿Por ejemplo? Te faltó decir que en la cancha de Racing echaron mal a Poncio, por ejemplo. ¿Qué? Por doble amarilla fue. La primera amarilla no existió. Vamos. Es una falta que se inventó el árbitro. El gol de Bou te lo podría llegar a tomar porque es una falta en ataque que la cobran todos. La cobran todos. Te faltó decir algo de Guanchope. Que la Comebol lo sancionó a Guanchope Ávila cuando estaba mal sancionado, ¿eh? Aclaro. Por supuesto, cuando jugaba con Huracán. Estaba mal sancionado. Y te olvidás que ese gol hay mano previa de gols. Sí, me parece que este mejor. Hay mano previa de gols. Después hace el gol Guanchope. Y en Paraguay no jugó directamente Guanchope. Te puedo contar qué es lo que pasó en esa copa. Estaba arriba del parabalancha. No, no, no. Ya está. Vos dijiste que a Boca no lo ayudaron en esa copa. No, no, no. Ya lo ayudaron en ese partido. ¿Querés que hablemos de los dos partidos con River? La discusión está dada. No, por supuesto. No, digo, igual ahí lo de Guanchope, ¿sabés por qué no corre? Somos los salos de Trenaraga. Le habían cancelado. Le habían cancelado. Estuvo mal. Había una regla en ese momento que ante una cantidad de partidos, a Guanchope le habían dado tres, le habían cortado a la mitad. Y por ende uno ya la había cumplido. Y eso estuvo mal. Qué decreíble. No, Alán, no, no. Ya arrancaste, te digo, como loco. Yo te tengo miedo, viejo. O sea, la primera vez que estamos haciendo unos minutos acá al aire. Y es un placer. No, entraste con una firmeza. Que te digo que te banco, empiezo a ser soldado tuyo. No, en realidad yo sería soldado tuyo en este caso después de todo lo que pasó. Todavía le tengo piedad al Pablo, de verdad. No, no, me gustó, me gustó, me gustó. No, pero no te mediste mucho. No tuviste tantos rivales. O sea, vos le estás tirando tierra a Renzo, que estuvo sentado en esa silla antes que vos. Y no se esperaba el mano a mano, creo yo. Y dentro de todo zafó. Yo lo voy a caminar por el pasillo. Y estaba... Ah, era una fiera y un león enjaulado. Quería entrar, pero como loco. Ahora, bueno, Alán, contame. Bueno, River va a estar jugando el jueves, obviamente, frente a Colón. Colón recupera a dos jugadores que venían del Sub-23. Hablamos de Pablo Solari y también de Santiago Simón. Después del empate de Argentina de la Sub-23. Simón de 4 nunca más, ¿no? O sí. Nunca tendría que haber estado de doble 4. Es más, no sé si debería seguir jugando en River y debería tener oportunidades más minutos en otros equipos, como le pasó a Franco Alfonso, que en Huracán, dentro de todo, le está yendo bastante bien. Gallardo lo tenía muy bien conceptuado. Pero en otra posición, obviamente. Sí, más de volante hasta por la derecha, inclusive en aquel superclásico de los dos goles de Julián Álvarez. Salió campeón con River siendo 8, titular. Tuvo una aparición muy buena. Muy buena. Clásicos, todo. Sí, sí, sí. Inclusive había asistido en ese clásico Julián Álvarez, que es el que lo posicionó después para triunfar en el City. Pero a Micho le encanta inventar, ¿eh? Le encanta inventar al técnico de River. No, bueno, sí, por supuesto. Pero no le ha salido casi ningún invento, prácticamente. La realidad es que, bueno, ahora, con los jugadores que tiene por fuera, digamos, en las eliminatorias, Rondón marcó un gol para Venezuela en este partido frente a Chile, donde fue titular Paulo Díaz también en la selección trasandina. Y, bueno, rápidamente también está Nicolás de la Cruz, que va a jugar frente a Brasil en el equipo de Marcelo Bielsa. River reemplazaría a de la Cruz con Aliendro en el mediocampo. A Paulo Díaz lo reemplazaría, en este caso, Ramiro Funes Mori. Junto a González Pires va a ser la saga titular. Así que ya Salomón Rondón lo estará reemplazando Miguel Ángel Borja en el equipo de River. Después, más o menos, es el mismo que venció a Boca y que viene poniendo estos últimos partidos. Enzo Pérez es día a día, ¿no? Enzo Pérez va a ser titular. No, no, pero te quiero decir en cuanto a lo que vale, lo que sirve acá informativamente, la continuidad o no. No, desde ya, a ver, se está esperando, pero para mí en 2024 va a estar fuera de River. ¿Fuera de River? Sí. Para mí tiene todavía este reto como para seguir jugando en River, claramente. Pero él entiende que capaz se tiene que ir en el mejor momento, no como le está pasando a Armani, que si bien mejoró en los últimos partidos, creo que el año no promedia siendo bueno, digamos. El promedio no termina dándole positivo a Armani, que se está hablando de que puede ir a Atlético Nacional. Pero tiene contrato, Armani, igual. Sí, claro. Hasta 2024. Hasta 2024. Efectivamente. Y al terminar ese contrato podría estar en Atlético Nacional, que es donde se querría retirar y donde es uno de los grandes ídolos de la historia del club colombiano. Que haga zapado está River esperando que se resuelva todo esto de la definición de la Copa Libertadores de América. Y es obvio porque River y Boca caminan de la mano y son un espejo en donde se miden permanentemente. Y una copa ganada por Boca es todo un tema para River. No es que lo desestabilizan y que lo meten en un lío, pero sí lo deja el campeonato de Michelin muy chiquitito. Sí, para mí. Lo deja muy chiquitito. El hincha de River, Pablo, yo creo que hoy no tiene un objetivo al cual apuntaría en caso de que Boca sea campeón. Porque para mí de Michelin, dentro de todo, más allá de las reuniones que todos dicen que hay 20.000 versiones, no hizo tan mal las cosas. Para mí River sí es jugando bien. No, no, para mí se metió solo en un lío de hacer un café y hacer un off con 15 tíos. Fue una locura. Que no conocía. Que no conocía y bueno, se le calentó el pico y dijo cosas que no podía decir. Y ahí se le generó el frente de tormenta. Si el festejo del campeonato de River era un equipo con un respaldo de los jugadores hacia el técnico. 10 puntos de diferencia. No, pero el festejo de los jugadores para con el técnico. Sí, sí, en ese momento sí. Respaldo inmenso. Si el monumental entero cantó de la mano de Michelin y la vuelta vamos a dar. Sí, y todo... De repente se le armó ese lío. Y sí, pero se pudrió por la eliminación en la Copa Libertadores. Cuando River queda eliminado en la Copa Libertadores se arma todo ese bolonqui. Se acabó la mentira. No, no, no. Para mí no es una mentira. Yo creo que no. No, no, potenciaron demasiado a Demichelli. Ah, vos decís como técnico decís que era un técnico extraordinario. Es poco de lo que hablábamos antes de que Brito necesitaba potenciar ese campeonato ganado con su técnico, con Demichelli. Lo necesitaba porque, por todo lo que había pasado anteriormente de la era dorada de River con Donofrio. Políticamente, Brito hizo todo lo posible para que ese campeonato se lo festeje de tal manera que se olvidó de los octavos de final de la Copa Argentina. Es que igual también... Con Gallardo hubiese habido fiesta. Con Gallardo. Con Gallardo. Fiesta. Iban a la vuelta olímpica, a dormir, a descansar, a entrenar y se jugaba con talleres de Córdoba. Se olvidaron. Otro tema más, Pablo. Pero bueno. Otro tema más es que De Brito es el segundo año, dos años eliminado en octavo de final de la Copa Libertadores. Y en el segundo año, Boca en la final de la Copa Libertadores. Bueno, pero por eso te digo, River le reza hoy a Fluminense. Para que gane. Para que gane, porque también hay que decir que River termina con el campeonato local, los dos clásicos arriba y Boca por ahora sin títulos. Si perdiese la final de la Copa Libertadores de América. Lógica la visión. Y potencialmente casi sin Libertadores 2024.